¿Qué es la Mujer Víctima de Violencia de Género? ¿Qué es la Mujer Víctima de Violencia de Género? El naranja es el color que a nivel internacional representa la lucha contra la violencia por ser un color transformador que busca el cambio. Y la idea es generar esto mediante esta pintada la ciudad de color naranja con telas, con algunas imágenes que vamos a pintar con pinturas sobre paredes. Es visibilizar lo que es la violencia de género y que cuando vean eso genera un impacto en la sociedad de que la violencia es algo que está ocurriendo, que está pasando al lado nuestro. También por ahí lleva un poco a lo que es la corresponsabilidad social, de decir tengo a alguien al lado que está viviendo una situación como esta, ayudarlo, contenerlo, asesorarlo. Para eso estamos nosotras, pero para que la gente por ahí llegue a nosotras también es importante el rol que cumple la sociedad. Entonces, bueno, esta campaña se enmarca como en ese objetivo, en visibilizar, concientizar, prevenir y por ahí mostrar un poco lo que estamos haciendo como lugar de referencia, para que las mujeres puedan asistir. Muy bien. ¿Esta campaña viene como bajada de otras movidas que van ocurriendo en otros lugares o tiene una impronta netamente para la sociedad de Río Tercero, para nuestra realidad, para lo que vamos viviendo? En realidad, esto es una campaña que se viene haciendo todos los años a nivel de la ONU de Mujeres, que se llama Campaña Únete para poner fin a la violencia a la mujer. Entonces, bueno, nosotros, digamos, buscando por ahí, pensando en cómo hacer, qué podemos hacer estas dos semanas, nos pareció bastante interesante, digamos, la propuesta. Esto, como decía Flor, de poner, de tener un color, digamos, como símbolo, que genere impacto, de poder concientizar. Bueno, por eso es que la adoptamos, digamos, y la quisimos traer para acá, para poder, sí, lograr un espacio en Río Tercero, para concientizar y tratar también la problemática. Bien. ¿Existe ya un cronograma determinado con las actividades y con el público a quien va dirigido, que ya lo debe saber, o la campaña sirve para que todos sepamos en Río Tercero que estamos en sintonía de este Naranja durante todo este tiempo? Sí, el cronograma ya está armado, así, en grandes rasgos. En la primera semana, que sería la semana que viene, se van a realizar jornadas psicoeducativas en cuatro escuelas y, a su vez, con algunos alumnos de estas escuelas, se van a empezar a hacer pintadas y decorar la ciudad de Naranja. También se van a generar espacios con las mujeres que asisten al área de violencia, espacios que sean como más de compartir experiencias, y, bueno, vivencias y todo lo que está surgiendo también en ellas en este momento. Y, más que todo, la segunda semana sería la idea de continuar con esta pintada y hacer intervenciones en la Plaza San Martín, en distintas instituciones acá de la ciudad, con la luminaria, en todo que sea referido al color naranja, para que realmente esto genere un impacto en toda la sociedad. Bien, este equipo técnico está trabajando puntualmente en la ciudad. ¿Demos algunos datos precisos para las mujeres que todavía no conocen, que se ha implementado y que hay un espacio físico con personas y con profesionales a cargo? Sí, nosotras estamos en la calle de Anfune 178, al frente del Conservatorio de Música como referencia. El equipo lo conformamos nosotras dos. Allí se brinda lo que es asistencia de asesoramiento psicológico, social, ayudas económicas. Además, generalmente las mujeres se acercan al área luego de hacer una denuncia por violencia de género, por lo tanto el trabajo es en red, con tribunales, con las salas asistenciales. Ni bien llega una mujer, bueno, por ahí intentamos averiguar en profundidad cuál es la situación que está atravesando, si hay red familiar de contención, cuál es su situación económica actual, y se la ayuda en todos estos aspectos. Como para que ella, porque salir de una situación de violencia de género no es fácil, mucho menos en un lugar como una ciudad en la que más o menos todos nos conocemos y demás, entonces tratamos como de articular una red para que esta mujer cuente con diferentes actores que la ayuden y que la acompañen en esta situación. Y bueno, también hay lo que es tratamiento psicológico, en el área se ofrece, se articula con las salas asistenciales para tratamiento psicológico, porque por ahí las distancias nos ayudan, dependiendo del lugar en donde vivan. Y bueno, eso es básicamente lo que es el servicio que ofrecemos.